Esas serenatas iban dirigidas a decir, yo estoy aquí, yo sí me atrevo, yo te quiero y yo quiero que lo sepa tu familia y los vecinos y todo el mundo, que yo estoy enamorado de ti. Bienvenidos una vez más a Agiterapia, tratando de llevar siempre alegría y sabios consejos a nuestros queridos amigos. Nos encontramos en la terraza de nuestro hogar para así tratar de llevar una noche más para ti, con mucho cariño. Vamos a hablar de esta noche, cómo era el acercamiento cuando uno era joven para aquellos años 60 y cómo es hoy en día que los jóvenes se enamoran. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito, agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Te acuerdas Melvin y Tony? Cuando uno para esos años 60, uno llevaba un papelito, escribía en un papelito y le decía, fuera en la escuela o en la iglesia o los bailecitos esos que se hacían, ¿te acuerdas? Los bailecitos que se hacían en la parquecina, con una vitrola que se usaba antes. Un tocadisco. Un tocadisco. Que llevaban distintos discos, llevaban a las personas para la música. La gente, así mismo, cada uno llevaba el disco que quería escuchar. Y uno, de antemano, le decía al amigo o a la amiga, oye, invita a fulanita, que me guste esa muchacha, invítala. Y tengo un disco que quiero que ella escuche. Ah, definitivo. Uno, ¡pop! Y siempre le dedicaba una canción de amor, porque las canciones de antes, tú sabes que eran unas joyas. Y eran unos mensajes. Unos poemas. Unos poemas. Era un poema que, la verdad es que llegaban, llegaban. Juanja, era un vehículo para los que eran tímidos. No se atrevían a dirigirse específicamente a una de las muchachas. Y lo único que se atreve a decirle, escucha ese disco. Esto es para ti. Escúchalo bien. Y el mensaje, porque lo dijera la canción. E interpreta el mensaje. Ah, interpreta. Oye, algo que se distinguía también era que la muchacha y los jóvenes iban muy bien vestidos. Esos marquesitos de marquesina. No había eso de un maón despintado y todo tirado. No, era su traje. Trajecito. Me acuerda, uno iba a ir bien planchadito. Sí, la camisita bien planchadita, el pantalón. O sea, uno con mucho yali en el pelo. Baron Dandy. Brillantina Alca. Oh, brillantina Alca. Había una barra que vendían. Piscrim. Piscrim. También, para el pelo también. Pues, y la verdad es que uno trataba de impresionar de esa forma. Esos encuentros se daban en la escuela, en la iglesia, en las actividades de la iglesia, que eran donde más salían las muchachas. Le daban permiso para ir más a las actividades de la iglesia. Y antes un baile comenzaba eso de las seis de la tarde, ya a las diez de la noche, se había acabado el bailecito de marquesina. Empezaban temprano y las muchachas pedían permiso, pero siempre iban con el afamado chaperón. Oh, sí. Solo no iban. Llévate tu hermanito. Cuando me acordaste, daban permiso para ir a la iglesia. Y para esos años sesenta, fue cuando se formó el movimiento de juventud, de acción. Sí, la JAC. La JAC. Pues entonces ahí las muchachas aprovechaban, no, porque quiero estar en la JAC. En la JAC. En la JAC. Pero era para verse con el muchachito. Socializar. Ah, una socialización, claro. Seguro. Seguro. De un clima bien seguro y con un ambiente moral. Sí, definitivamente. Un ambiente moral sano, tú sabes. Sano. Claro. Dentro de esos acercamientos, había cosas que se han perdido. Número uno es el halago. Qué bonito te queda ese collar. Oye, la verdad es que ese traje te pinta, te queda bien elegante. Ese color combina con tus ojos. Oh, definitivamente. Ese tipo de halago llevaba también al piropo. Los piropos fueron, ya no se utilizan con tanta frecuencia. Más, yo diría que casi nunca. Había un piropo pueblerino que decía, si cocinas como caminas, me como hasta el pegado. Sí, pero un piropo mayormente se hacía por lo regular. Cuando había parados en una esquina, pasaba una dama exuberante, una dama preciosa, y siempre hacía alguien que hacía su afamado piropo, a esa dama que iba pasando por lo regular. Ya cuando, verdad, uno conocía a la dama, así, que socializaba con ella, pero uno hablaba de otras cositas, ¿no? Tiraba alguna florecita, alguna florecita. Qué bien te queda eso, qué bien. Pero el halago. El halago. De hecho, si nos remontamos a esos años, que se veía mucho en las plazas públicas, tú sabes que las muchachas iban a dar vueltas hacia el lado izquierdo. Correctamente, correctamente. Y entonces, los varones la dábamos para el lado contrario. No se daba mucho en las fiestas patronales. Sí, para chocar, chocar vistas, tú sabes. Sí. Uno para un lado, y el otro para el otro lado, cosa de ir chocando vistas y... Adiós, joven. Y una sonrisa significaba mucho, se decían piropos como este. Me gusta el mar, me gusta la brisa, pero más me fascina tu bella sonrisa. Oh, eso es un poema. Eso es algo elegante. Sí, cosas finas había. Sí. Había en su vulgaridad también, como camina, cocíname cómo está el pegado. Sí, pero ese era Pueblerino en realidad. Ah, Pueblerino ese. Pero habían piropos que eran verdaderos poemas, como los madrigales, que con cuatro líneas que hacían del piropo, ya tú decías mucho, tú sabes. Igual que los madrigales, que tú sabes que con cuatro líneas dices todo el mensaje que quieres llevar. Yo tenía una novia que, como yo era tan tímido, una vez me escribió y me escribió pan, pan, queso, queso, no hay amor sin un beso. Yo le cogí la mano una vez y me dio una temblequera que me iba a morir del corazón. Si me hubiese dado un beso, yo a mí me hubiese dado un ataque cardíaco. Eso me pasó a mí cuando yo le cogí la mano la primera vez a una damita, muchacho, y yo estaba en las nubes. ¿Cómo, muchacho? El corazón, uno le tocaba la mano y el corazón se le quería salir a uno. Uno temblando, se sentía que, ay, Dios mío. Y cuando uno bailaba aquellos boleritos hermosos, ¿verdad? No, escuché ese piropo, escuché ese piropo. Por la luna doy un beso, por el sol doy un montón, por la luz de tu mirada, alma, vida y corazón. ¿Es una canción ya? Sí, sí. ¿Ya es una canción? Un piropo fino. Con un trocito del cielo hizo Dios tu personita, y mirando hacia la pieja digo, ahí va una cosa bonita. Piropo fino. Oye, Walter, ¿y qué piropo tú decías, Walter? Yo sé de piropo, pero yo era bien bandido. Yo tenía dos y tres novia de un cantazo. ¿Cómo es? Eso de las fiestas patronales, eso hay que dar la vuelta a la marcha de un lado y del otro. Yo cuando iba con una de un lado y venía a la otra y a la otra de frente. Tenía que buscármela para salirme del desfile ese, a través de la plaza, en lo que pasaba a la otra. Por eso que Walter era bien picaresco, tú sabes. No, gracias. Terminó creyendo 15 muchachos. No, es que eso era en Ajunta, Walter. Ahí se encontraban bien rápido porque, como la plaza era prácticamente pequeña, se encontraban bien rápido. Walter tenía que, en la noche, se buscaba 72 excusas para soltarle la mano con la que iba en ese momento. Oye, pero en cosas bonitas, me acuerdo cuando llegué del sexto grado, estábamos de los sesenta, que salí del sexto grado de una escuela y entré a séptimo en una intermedia. Y el primer día veo a esa muchacha, que la vamos a enseñar al otro día en el medio, Marvilla Pérez Pérez, el doctor ahora que viene en Calefano. Y cuando veo a esos muchachos llegando a la escuela con ese pelo largo, con ese pasito que parecía un caballo de paso fino. ¡Ay, mi madre! ¡Qué pirón, poco! ¡Qué pirón! ¡Un caballo de paso fino! Oye, mira, y mi interés por ella era tan grande porque tenía dos hermanos que eran dos gorilas. Y nunca puede. Eso era un choróico lo que había en esa casa. Yo me tenía que conformarte con una de las hermanas. Y no, y bien difícil. Pero entonces pasó a la etapa de, pues, una no, pero vamos con la otra. Fue una vida muy interesante donde, no el piropo, pero el compartir. Con esa vida secreta, tenés que jugarte la fría, que no te... O hermanos, o el papá que viene a buscar todas las tardes, que no te... No, y simplemente era hablar con ella. No, y fíjate que esa era una etapa de amistad. No había una etapa de amistad. Nos estamos conociendo. Conociendo, ¿verdad? Fue más enamorado de las negras de Juancho. ¿Cómo era que decías parte de ese poema? Y cuando me da un besito, me pongo caramelao. Ah, ese era el de... No, ese era el Fortunato Bicarrondo. El Fortunato Bicarrondo. El Fortunato Bicarrondo, sí. Dale un pedacito más o menos que el pequeñito. ¿Cómo era, cómo era? Dice... Vengo loco y contento, pero bien entusiasmado. Y te voy a decir el secreto. Es que estoy... Oye, es que estoy enamorado. Enamorado como un chivo. De una negra del Solano. Que se acabó el pan de pico. No hay que pedir más nada. Es gordota y bien redonda. Como una bola de milla. Esa es la alegre de mi sueño. Esa es mi negra adora. Anoche estábamos solo en una esquina del balcón. Y hablamos por mucho rato de las cosas esas. De las cosas esas del amor. Bien pegadito yo de ella. De mano agarrado los dos. Yo le di un besito en la bemba. Y ella, ella. Ay, ay, papote. Pero mira, papotote. Mira, me dio un ñaqui. Y me mordió. Esta era ella, esta era ella. ¿A qué te como, mi santo? ¿A qué te he muerto, totó? Que mucho goceño anoche en la esquina del balcón. Ya estoy pensando en casarme. Sí. Y para decir la verdad. Ya es tiempo que me retire a buen vivir en el hogar. Además, ella me quiere con todo su corazón. Y yo, yo estoy loco por ella. Esa es la negra mejor. Ella está dispuesta. Y que a todos. Anoche. Anoche le demostró cuando estábamos solitos. Ay, ay, ay. En la esquina del balcón. Le digo, negrota mía. Voy a arreglar la situación para que en las próximas navidades ya estemos casados los dos. Y entonces verá que, campeón. Ay, solita con tu totó. Y a tener mucho, pero que mucho, mucho, mucho jabaito. Que te lo aseguro yo. Ay, qué feliz yo me siento. Qué recuerdo me dejó. Aquel ratote de anoche. En la esquina del balcón. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Ese poema, ese poema de futuro, todo el canón. Y es interpretado, y es interpretado además por... No, bueno, pues ha dejado bien que el trigo del verso negro en agiterapia para todos ustedes. Eso es algo especial. Y si ustedes lo pudieran ver, porque eso tiene su drama, ¿verdad? Es increíble. Y la cara de Juan Jage, eso es un show también. Una señora me dijo, usted es un cari pelado, sí. Yo no tengo barba, no tengo bigote, pues eso es un cari pelado. Es hincho, y es hincho también. Y hincho. Fíjese que dentro de ese compartir entre estas dos personas que se están conociendo, de la amistad primero y el conocernos, se pasaba en el cortejo, ¿verdad? A que esa muchacha te dijera el sí. Si no había un sí, no se pasaba de la etapa de amistad a novio. ¿Te acuerdas? Se enviaba un papelito. Con la amiga o el amigo. Mira, dámelo este papelito. Esa era, abuela le decía a Mapriola. La Mapriola. La Mapriola era la que facilitaba la relación entre dos personas. Sí. Algunos decían la alcahueta. La alcahueta, pero decían la Mapriola. La Mapriola era la que facilitaba esa comunicación entre esos dos seres. Ya cuando había un sí, tú quieres ser mi novia, sí, ya era un novia. Ya había una serie de valores envueltos, como por ejemplo, fidelidad. Claro. Si eres novia mía, eres mía. Mía. No bailas con más nadie en el baile. Me tienes que esperar. Ni cartitas de nadie, ni regalitos de nadie. O sea, ese sí conllevaba un compromiso. Era como una pertenencia. Una pertenencia emocional. Sí. Emocional. Sí, pero se habla de que la mujer para el hombre, pero la mujer hacía el mismo requisito al hombre. Definitivo. Tú eres mío y de más nadie. Y cuidado si te veo con otra. Y había una que era javiosa. Sí, javiosa. Ok. Y dentro de ese noviazgo, entonces, ya había un poquito más de confianza. Y se atrevían a acercarse al hogar y ahí surgía la serenata. Nosotros participamos muchas de muy buenas serenatas y cogimos en algunas también. Porque si no había ese pre adelanto y en la casa no sabían quién tú eras, te atrevías a dar una serenata, te acercabas a que te cogieran, tú sabes. Mi compadre Guillermo, Raúl Rodríguez Sol de Vila, Gigi, y yo, nos pasábamos en esa. Él con lo que tocaba de guitarra y iba poco a poco. Y yo, pues con lo poquitísimo que sabía cantar, pues nos pasábamos llevando serenata a las muchachas que nos gustan. Yo me acuerdo una vez que nosotros llevamos una serenata, éramos, teníamos como 17 años, ¿verdad? Oh, man. Y era por ahí, por aquí Juana Díaz, por ahí el Cañas Amigo. Una amiguita que tenía Tony, pero ayer teníamos un par de amigas. Con 17 años. En época de cortejo. Y yo me acuerdo, vamos a llevar a serenata. Entonces, primeramente fuimos a una casa y cuando vieron la ventana a la que se levantó, fue un hermano de ella, porque ella no estaba allí. ¡Anda, Marcinete! Y después fuimos a otra casa, allí estaba ella. Pero entonces éramos como, éramos, éramos muchos, porque estábamos el capo lleno. Éramos, éramos ocho. Éramos ocho, metíamos un capo, ¿verdad? En un solo carrito, en un Nova de 1960 y algo. 67. Cierto. Y entonces, nos metimos, entonces estábamos montando, paramos allí frente a la casa y empezamos a cantar la canción. Mientras estábamos cantando, uno de los muchachos, pues vio el padre de la joven, se levantó y agajó un machete. Válgame, Dios. Y cuando él dijo, se levantó el papá, agajó un machete y todo el mundo arranca con él. El muchacho. El mundo arranca con él. Entonces, lo lindo es eso. El machete, el machete, no, esa no nos la sabemos. Era un cajito de cuatro puertas, todo el mundo se montó atrás. No se sabe cómo ocupa este chofer. Todo el chofer lo pinchamos abajo. Ay, Dios mío. Y entonces, y ahora que el señor se iba a levantar, porque le encantó tanto y tanto la serenata, que quería que nosotros estaramos. Y si iba a sacar el machete, estaba en la sala. Y por culpa del miedoso aquel. Oye, Juanja, tú me, él está hablando, pero fue uno de esos cómplices, porque empezaron a decirme, yo era bien tímido. Acá, no te atreves a dar una serenata. Y el muchacho dañe eso, que yo no conozco a la familia. Y yo le dije, no, tú no te atreves, porque el viejo, un señor que es de carácter, y yo le dije, si yo, si yo me atrevo, ¿ok? Y fuimos, tú me puedes creer que yo no volví más nunca al barco y perdí la novia. La vergüenza, el otro día no sabía todo el barco, que me habían cogido, y que es lo que quería que entráramos. Y nosotros éramos un montón de cobaldes, porque él cogía el machete a sacarlo de la sala, y todos nos fuimos a coger, ¿qué clase pretendía que iba a tener mi hija? No volví al barrio, más nunca. Y esa serenata, nosotros cantamos algo como esto, ¿verdad, compadre? ¿Cómo se llama esa canción? Duerme, mi lindo Perú. Duerme, muñequita, duerme, lindo Perú. Duerme, muñequita, duerme, muñequita, piensa que lo soy, el príncipe azul de tu ilusión. Noche de romance serenata, pasional, eco que se pierde en la floreza. Traigo para mí de un lindo rosal Flores de un canto primaveral Luna que se esconde entre cortinas de cristal Dejando perder su luz de plata Ella sabe bien que he venido aquí A traerle amor con mi guitarra Duerme muñequita, ya me despido de ti No te digo adiós hasta mañana La luna también Ya quiero dormir Duérmete mi lindo Duérmete mi lindo Duérmete mi lindo Serenata se dedicaban a eso Y cobraban 20 pesos, 25 dólares, 50 dólares Y a veces más gente pudiente Que iban hasta otros pueblos a llevar serenatas Serenatas con trío, inclusive con violín Y otros instrumentos de orquesta Esas serenatas iban dirigidas a decir Yo estoy aquí, yo sí me atrevo Yo te quiero y yo quiero que lo sepa tu familia Y los vecinos y todo el mundo Que yo estoy enamorado de ti Esa canción llevaba más que un mensaje musical Lleva una extensión Hay una canción que define mayormente toda esta situación De la forma en que se enamoraban Y la familia, que está envuelta la familia Que era de Gobi Capó Serenata, mi adorada Serenata, mi adorada Les voy a dar una serenata, mi adorada Una de esa canción ¿En qué toma eso, padre? Díganme Voy a cantarle el rey El rey Les voy a cantarle el rey Le fui a dar una serenata A mi adorada Le canté lo más lindo de mi repertorio Me porté como un verdadero ¿Y para qué, para qué, para qué Si no estaba aquí, mi amada ¿Y para qué, para qué Si no estaba en la ventana? Me dijeron Que cuando ausente Me encontraba Sufría mucho Porque mis cartas No llegaban Fue su padre Que al oponerse A nuestro idimio No le entregó Ni una sola De mis cartas Y ella creyó Y ella creyó Y ella creyó Que era yo Quien la engañaba El dolor El dolor De aquella pena Me causaba La llevó a la paz Con esta decisión El culpable El culpable De la muerte De mi amada Fue su padre Que engañó Su corazón Le fui a dar Una serenata A mi adorada Esta vez Le canté Con voz Entrecortada Y mis lágrimas Que en su tumba Derramaba Como señal Como señal Que era yo Quien la adoraba Como señal Que era yo Quien la adoraba Esa canción La escribió Félix Manuel Rodríguez Capó Poeta Cuameño El gran Bobby Capó El gran Bobby Capó Quien nació Por allá Para los dos años 1922 Serenata Mi adorada Y murió En el 1989 89 Con un Piel Canela Te acuerdas De la canción Piel Canela Pero que mensaje Traía esto Fíjate Porque no todo el mundo Era aceptado Había Tú podrías querer A tu novia Pero si La familia No se ha aceptado Empezaban a darte De codo Y le escondían Las cartas Y no te dejaban Ir al baile Esa era Tú sabes Esa es la pensión Claro que sí Y pues Todo este tipo De acercamientos ¿Verdad? Pues se daban Fíjate que una de las cosas Era el pedir permiso Para visitar ese hogar Claro No era Voy para tu casa mañana No, no, no Déjame decirle a papi Nombre Y apellidos Y de qué familia Tú eres Y quién tú eres Va a venir aquí Para pedir permiso Para visitarme Si los dos Porque no era el viejo Nada más La doña le decía ¿Quién es ese tipo? Si daban permiso Le decían Número uno Aquí es a las seis O a las siete de la noche Y tiene hasta las nueve Tampoco podía llegar Ni irte a la hora Que le daba la gana Yo visitaba Un hogar En que la suegra Salía para afuera A toser Cuando era hora Yo iba Sí Es que ese era Era el clave Y esa era una de las señales Que ya tú sabías Que la novia Te decía Ya es hora Ya es hora Ya es hora Cuando no Se dejaban las ventanas Duro Boom Cerró la ventana Y quiere decir Vete Empezaban a apagar luces Apagar luces Y de hecho Uno iba Durante el día A darle una manito Al papá de la muchacha Si a él le gustaba Abregar Pero uno Le daba su ayudita Y esto Para ir al ambiente Como decía Que es el campo Porque sí Bueno En mi Hoy en día Mi señora Hoy en día Cuando yo llegué a la casa Y ella va a escuchar Esto Porque ella no se pierde Agitografía.com Ella escucha Todos estos podcasts Todos los días Está en la cocina Y pone la computadora Pone el iPad Pone el teléfono Déjame escuchar El último podcast Esto está Fuera de liga Esto me agrega El día Muy bien Esto es Mi estado anímico Mira Yo voy a hacer un montón Con estos programas Que ustedes hacen Y lo voy a escuchar Y ella sabe Que cuando yo llegaba Yo me casé Madurito Pero la suegra Una vez me dijo Óigame Aquí el patio Lo limpió El novio De Cuca Que era la otra hermana Y me pintó La casa El novio De Rosa Ese era un mensaje Que te estaba sentiendo Esas rejas Hay que pintarlas Y yo Que he sido Poco vago En mi vida Porque a mí me encanta La lectura La música Hay cartos como este Pero lo que es La construcción Y la pintura Y el pecho Yo he sido Muy bueno Le dije ¿Tú no le diste? Su hijo va a tener Que buscar Otro novio Contrate a alguien Que yo le pago El día de trabajo Y no fui Porque era Mucha Yo era Mucha queja Fíjense que estamos Hablando De ese enamoramiento De los años 60 Por ahí De los 70 También ¿Verdad? De la Del permiso Y de la entrada Pero había algo Importante Por ejemplo Las expresiones De afecto De ella Hacia él Y de ella Hacia ella Eran cosas Bien privadas No se da un beso Delante de nadie Definitivo Fíjense Estamos hablando De ese enamoramiento De los años 60 Y ahorita Vamos a hablar De cómo se da eso Hoy Cómo es hoy Y no simplemente Eso Si usted fija No había Esas manifestaciones Se hacen hoy A veces Un poquito Más crudas ¿No? El amor Y tanto Que duraban Los matrimonios Hasta toda la vida Claro Si O sea Porque yo Yo no te puedo decir Que yo cuando novio Fui ni al cine Hago mi novio ¿Verdad? ¿Y cuándo? Ya son 39 años He casado ¿Eh? O sea Que verdaderamente Pues había Un Ese deseo ¿Verdad? De estar con esa persona Y ese amor limpio Ese amor puro ¿No? Pero No y que a veces Te disfrutaba más Un besito En un cachete Con mucho amor Cariño Y respeto Eso era algo fino Algo delicado ¿Verdad? Que una relación sexual ¿Verdad? Debajo una escalera Entonces eso era Eso era Mucho más significativo ¿Verdad? Y queremos ¿Verdad? Que el público Entienda que todos Estos valores Que nosotros Hacemos llegar De cómo era El amor El cortejo En nuestra patria En nuestra tierra Lleno de una serie De valores De compromisos De religión De honor De dignidad Y todas estas cosas Hacían que la relación De noviazgo Era un viaje Era algo Que ese primer beso Compáye El corazón Se le quería salir Y se ha ido perdiendo Pero En una próxima ocasión Vamos a hablar Del noviazgo Y de la amistad Y del noviazgo En el día de hoy Así que no se pierdan El próximo Podcast Que nosotros vamos a hablar ¿Cómo es que se enamoran Ahora En el 2016 ¿Verdad? Porque nosotros Tenemos hijos Y nietos también Y hemos participado De estas actividades Así que ¿Y cómo hay que estar Con el ojo puesto? Como el ají que te pica Quizás sobre tu existencia Si el ejemplo Tu conciencia Y en acción Te modifica Este mundo Se complica Y requiere de tu acción Entre poema y canción Que tratan de buena gana Y terapia te sana Para la revolución Saludos Yo te invito A que compartas conmigo Un ratito Ahí terapia punto com Show Musical Cómico Teatral Y mucho más ¡Verdad! 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 ¡Verdad!